¿Qué es el ángeles custodios? ¿Qué es el ángeles custodios? Y te introducirá en el país de los amorreos, de los hititas, de los pericitas, de los cananeos, de los jibitas, etc. Queridos amigos, esta palabra es maravillosa, es esencial. Desde aquí nosotros nos ponemos en las manos de Dios confiando totalmente en aquel lío que le llamamos, el ángelos. La palabra ángelos significa enviado, es el que es enviado por Dios. Pero Dios, ¿a quién envía? Y Dios envía a su ángel, que quiere decir el mismo que se revela y que se da a conocer. Cuando nos está diciendo, yo voy a enviar un ángel delante de ti para que te proteja en el camino. El primer elemento, ¿quién nos protege? Es Dios, el que nos protege. Y nos protege en nuestro camino. Nos quiere tanto, nos ama tanto. Es como esa mamá, cuando ese niño que nace comienza a gatear, comienza a caminar siempre. Le ponemos a esa criatura y si yo mamá no puedo estar, yo papá no puedo estar, ¿quién está? Está esa niñera, pero alguien tiene que estar. Ese es entonces el enviado, ese es el ángel en realidad. Enviado por, me está representando en este caso y hace mi presencia. Luego nos pide, dice, respétalo y escucha su voz. Entonces escuchemos a nuestros ángeles y no pensemos solamente a un angelito de esos que están sentados, como decíamos antes, el blanquito y el negrito ahí, ¿verdad? Uno que te tienta y el otro que te ayuda a ser bueno. Nuestros ángeles son las personas que viven a nuestro lado. Dios habla a través de tu mamá, Dios habla a través de tu papá, Dios habla a través de tus amigos, te dice no seas corrupto, te dice amá a tu esposa, te dice amá a tus hijos, te dice comprometete con tu iglesia, etc. Ese es el ángel, esa buena voz de Dios que llega a tu conciencia, que te susurra a un cambio y a vivir auténticamente la vida cristiana. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes por intercesión de nuestros ángeles custodios, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.